La comunidad valenciana, entre las 17 comunidades españolas, es la que tiene la vocación más mediterránea. No en vano está a orillas del mar Mediterráneo, el mar Enostrum de los romanos. Y dentro de la comunidad valenciana encontramos tres denominaciones de origen diferentes. Tenemos la denominación de origen Utiel-Requena, la denominación de origen Alicante y la denominación de origen Valencia. Además tenemos una indicación geográfica protegida, que son los vinos de la tierra de Castellón, y seis vinos de pagos diferentes, que es una categoría especial, incluso superior normativa a la denominación de origen, para pagos muy especiales dentro del terruño, dentro del viñedo español. Hoy vamos a hablar de unos vinos de una denominación de origen, de la denominación de origen Valencia. Tiene una gran tradición histórica Valencia, porque ya se cita en textos romanos la calidad de alguno de esos vinos. El puerto de Valencia facilitó una rápida importación, vinos que tempranamente se exportaban a través del Mediterráneo, y una vocación exportadora que sigue hasta hoy en día, porque los vinos de Valencia se venden en más de 100 países de nuestro globo terráqueo. La denominación de origen Valencia tiene una inmensa diversidad, tanto en composición mineral del terreno, encontramos calizas, arcillas, arenas, como las alturas, viñedos plantados casi al nivel del mar a viñedos plantados casi a mil metros de altitud. Tenemos asimismo una gran diversidad de uvas, tenemos más de 30 diversidad de uvas que son autorizadas por la denominación, y se producen todo tipo de vinos. Se produce blanco, rosado, tinto, espumoso, vino de licor, vino dulce y vinos brisados. Los vinos brisados, que así se llaman en valenciano, pues lo que internacionalmente se conoce como el Orange Wine, lo que se podía traducir como vino naranja en España, pero no debemos de traducirlo, porque ya está registrado en España un tipo de vino generoso de la denominación de origen Condado de Huelva, que consiste en un vino generoso envejecido con pieles secas de naranja, por lo cual en España o decimos Orange Wine o decimos vino brisado, como se dice en Cataluña y en Valencia. El vino brisado no es ni más ni menos que vino de uva blanca fermentado con sus ollejos, porque las brisas, en valenciano y en catalán, son los ollejos de la uva. Pero en el tema de hoy no podemos abarcar tanta inmensidad de temas, entonces nos vamos a centrar en los vinos tintos de la denominación de origen Valencia. Cataremos dos vinos muy interesantes, uno de ellos dentro de la denominación, otro de ellos fuera de la denominación, porque el enólogo no quiere someterse a la estricta normativa y puede variar la composición de su vino cada año, pero sin duda dos vinos muy interesantes. Valencia está teniendo una gran importancia últimamente en sus vinos. Encontramos unos 40 vinos diferentes de la denominación de origen Valencia o de la región de la provincia de Valencia que alcanzan ya puntuaciones por encima de los 90 puntos. Vinos que están todavía a un precio contenido, vinos muy diversos y vinos que todo consumidor y todo amante del mundo del vino sin duda debe de conocer. Hablaremos de los tintos de Valencia. Bienvenido a Vino Clarito. Vino Clarito. El vino explicado para que todos lo entiendan. Bueno, pues hoy tenemos la suerte de tener con nosotros a Manuel Campos, granadino, lojeño, residente durante muchos años en Valencia, gran conocedor del vino y en particular de los vinos valencianos porque vive allí. Tenías un... Ya estuvo con nosotros hace tiempo en otro vídeo y lo explicamos. Tenías un programa de televisión en la Universidad Valenciana. Si quieres comentar algo. Bueno, fue una experiencia estupenda para mí. En ese momento había una facultad de enología, bueno, una facultad dentro de la facultad de la Escuela de Agrónomos de la Universidad Politécnica. Se daba la licenciatura de enología. En el laboratorio empezamos a trabajar. También es verdad que parte de mi familia en Loja tiene una bodega, aunque sea de distribución de vinos comunes. Y en ese interreg, pues me dio esa locura de intentar hacer un programa que estuviese más relacionado con la divulgación y el conocimiento del vino que con la cata. Aunque también hacíamos posteriormente a cada programa una comida con los vinos que se cataban durante el programa. Y estuve cuatro años estupendamente muy divertido. Muy bien. Nada tan importante como divulgar la cultura del vino. Una cultura que en una vida entera no hay tiempo para conocer en todos sus detalles y pormenores. Manolo me llamó, que venía a Granada unos días, y me dijo, oye, ¿quieres que lleve algún vino particular de Valencia? ¿Quieres que hagamos algo juntos sobre vino de Valencia? Y yo le dije, bueno, pues tráete los dos vinos que tú consideres de gran relación calidad-precio. Y eso es lo que nos has traído, ¿no, Manolo? Ni más ni menos. Pues háblanos de los vinos que has elegido para este programa. Bueno, en primer lugar, te quiero dar las gracias, Rafa. Como siempre, venir a tu casa es un placer. Sabes que nos conocemos desde la más tierna infancia. Y para mí siempre venir contigo, estar contigo, aprender contigo, es un placer. Y luego, pues hablar de Valencia, que es la ciudad donde afortunadamente resido desde hace ya más de 40 años. Y estoy encantado. Y hablar de la evolución de, prácticamente como toda la España y casi todo el mundo, pero España particularmente, y Valencia, ha dado una evolución, un salto cualitativo, cuantitativo en el mundo del vino. De los vinos de graneles, de la gran exportación, como tú bien sabes, a través de, sobre todo, del puerto. Y muchas empresas dedicadas a las exportaciones de vino a granel y empresas con capital foráneo, sobre todo suizas, que estuvieron durante mucho tiempo, pues han dado un giro copernicano y en los últimos 20, 25 años hay unos vinos de muchísima calidad. Y hoy he traído por las dos cosas, he buscado dos antípodas para que tus compañeros y nuestros compañeros que nos están viendo vean que hay vinos residentes muy económicos, con una altísima calidad, en una subzona de Valencia, alejada de lo que es totalmente en contrario, una zona del sur, que es un vino del más alto de su gama y reputadísimo y muy bien valorado por todos los expertos. Muy bien. Valencia, la denominación de origen Valencia, pues de norte a sur, tiene cuatro subzonas, la zona del Alto Turia, que es la más al norte, donde nos trae su vino hoy. Hoy, perfectamente. Después tenemos Valentino. Como su nombre indica, es porque está al principio de que nació el río Turia. Exactamente, y en la serranía, Alto Turia. Luego viene la zona de Valentino, después viene la zona de Moscatel, casi en la misma latitud que Valencia ciudad. Sí, un poco de ella, toda la parte central. Y en el sur tenemos Clariano, que es otro segundo vino que nos trae su vida Clariano. Yo voy abriendo mientras tú nos sigues hablando de estos vinos. Bueno, a ver, voy a explicarme, ¿no? El primer vino procede de una ciudad que se llama Calles. Se llama Dominio de Calles. Allí, pues, unos empresarios, unas personas que estaban muy vinculadas al sector de la distribución, decidieron en un momento que por qué en una zona que prácticamente vivía de la uva blanca, porque se arrancaron en la época de la filoxera, y comenzaron a plantar, pues, lo que es olivos, almendros, y en esa zona son muy conocidas todo lo que es lo derivado de la almendra, ¿no? o la garrapiñada y todo este tipo de productos y de turrones son muy afamados en algún pueblo cercano a Calles. Pero estas personas pensaron que por qué no se podía hacer grandes vinos en Calles. Y, efectivamente, así lo hicieron. Al principio buscaron parcelas que estuviesen bien orientadas, porque la cercanía de lo que es el mar crea unas temperaturas quizás a lo mejor no tan frescas como en otros sitios, pero buscando buenas orientaciones y haciendo una meticulosa vendimia, pues lograron tener un producto de calidad. Luego contrataron a personas referentes en Valencia, una de ellas, que creo que ya has probado tú algún vino elaborado por él, que es Pablo Calatayud, perdón, Pablo, ahora me he equivocado, Pablo Osorio, que es un enólogo también de la bodega hispano-suiza y también tienen a una enóloga, digamos, en la propia bodega, que es Maripaz-Kiles, que es una excelente enóloga y además extraordinaria persona que viene a producir, a dar una evolución, un salto cualitativo, cuantitativo a los vinos de esta subzona de Valencia. Vale, estás hablando del dominio de Calles, un vino de Clariano. un vino de Clariano, ¿qué significa? De la región sur de Valencia. No, vamos a tener que empezar. Perdóname por hacer un lío. El dominio de Calles es del Alto Turiano. Eso es. Vale, la zona más al norte de Valencia. Eso es. El dominio de Calles, como bien ha explicado Manolo, del pueblo de Calles, del Alto Turiano. Correcto. Perfecto. ¿Y el segundo? El segundo es de la parte sur de Valencia. De Clariano. De Clariano, que está colindante con Alicante y tiene muchas reminiscencias de Alicantina. Hay un triángulo de oro que se mezclan las dos denominaciones de origen, Valencia y Alicante, que es el de Pinoso, incluso la de Jumilla-Yecla. Yecla-Jumilla y la parte del sur de Valencia donde reina la monastrel. Es decir, que es la uva autóctona donde también se utilizaba para grandes vinos como son los fondillones, pero luego para los vinos más de corte tradicional se hacía mucha exportación. Y sin embargo, a partir de un cierto momento se dan cuenta que vinificando correctamente y aplicando tecnología a la manera de producirlos, se empezaron a obtener grandes vinos tanto tintos como blancos. Primero empezaron por los tintos, salvo en la zona esta que hemos comentado de Alto Turia donde prácticamente desaparecieron las uvas tintas y las únicas que se producían pues era para consumo de cada hogar. Samaria. Sí, y sin embargo, ahora ya lo que se hace es producir y ya empiezan a producir en alguna bodega dos dígitos. Ya empiezan a producir 30, 40, 50 mil botellas en lo que son las propias bodegas. Bueno, las botellas tanto del dominio de calles del Alto Turia como el Madureza de Clariano de la bodega Celer del Roure pues están en bodegas en botellas bordelesas y los dos cuentan con un magnífico corcho en longitud, en calibre y en calidad. Realmente son dos corchos fantásticos. Y estamos hablando ahora luego cuando comentemos el precio pero que no quiero que nos desvíe el precio luego es un valor a aportar pero porque son personas que cuidan mucho el vino desde la cepa hasta que está en el mercado. Es decir, intentan, es una filosofía que lo cogieron a final de los años 90. Son enólogos de nuevo corte aunque ya llevan mucho tiempo de experiencia pero tanto una bodega como otra como he comentado son enólogos que han adquirido experiencia en países productores de grandes productores de vino. En concreto cuando si quieres lo comentamos ahora antes de probar el vino la madureza su enólogo que es el que he comentado antes Pablo Calatayud es una persona que es ingeniero agrónomo y junto con otras dos personas que cuando hagamos algún otro programa dedicado a Utiel Requena o lo que es Alicante o lo tanto alguna alguna bodega que trabaja como pago estos tres personajes iniciaron una carrera que nosotros casi le hemos llamado el tenedor o el tridente tanto al enólogo que trabajaba y sigue trabajando en Alicante que es Pepe Mendoza en la bodega de su padre Enrique Mendoza reputadísimo el vino y Tony Sarrión que esta tiene lo que es una propia denominación de origen vaya lo que se llama un pavo son los vinos de Tony Sarrión pues estos tres iniciaron una vida juntos aunque luego se han separado cada uno con su filosofía de cómo elaborar la tierra pero todos mediante algún viaje que hicieron tanto a Nueva Zelanda como fueron a Argentina a Chile vieron que en el mundo se trabajaban uvas de todo tipo y por qué no en Valencia se podían hacer grandes vinos no agronés sino embotellados eso fue empieza la historia de Pablo concretamente Calatoyú incluso trajeron casi todos nuevos tipos de cepas de origen francés sobre todo Cabernet Merlot Chirac y fueron cambiándolas las que no funcionaban las que fueron experimentando hasta conseguir el corte del vino y han vuelto muchos de ellos han vuelto a vinificar uvas autóctonas como es la Monastel como pieza central la uva pieza central de Alicante que también se da en la denominación de origen Valencia igual que la Moval es uva central en Notiel Requena pero también se da en la denominación de origen Valencia en el norte en Calles tenemos la Garnacha que también también condena cosas creo que alguna vez lo has comentado tú cosas de la denominación de origen tienen su tipicidad porque aunque hablamos de la de Valencia que muchas veces pero prácticamente la parte norte de Valencia vamos a comprobar que tiene pocas connotaciones con la parte sur es muy diversa igual ocurre en Granada por ejemplo la denominación de origen Granada los vinos de la Contraviesa de la Alpujarra o los vinos más cercanos a la ciudad de Granada con los vinos del norte de la provincia de Baza de Guadix pues realmente es un mundo muy diferente incluso tenemos vinos de la de Valencia que no están en Valencia que están en Albacete hay pueblos colindantes porque ideofológicamente son parecidos los terrenos que vinifican con de Valencia pero en fin es una manera de articularla que muchas veces pues cuesta trabajo entenderla como diciendo bueno pues todos los vinos de Valencia son parecidos pues no ni los blancos ni los tintos ni los rosados concretamente en esto lo vamos a comprobar que son de corte diferente y de visión diferente de cómo es un vino uno pensando en un corte más clásico en un vino más de de copiar y de diario y otro es un vino con una relevancia ya es muy importante para para caminar con él durante bastante tiempo pues muy bien nuestro primer vino del alto turio dominio de calles de uva garnacha sirá merlot uvas principalmente garnacha la garnacha española y las otras dos francesas mejorante lo que le llaman mejorante y nuestro segundo vino del sur de la denominación de origen Valencia de dos uvas típicas de Valencia como son la monastrel y la cariñena correcto muy bien pues empezamos a probar nuestros vinos porque no claro que sí pues tenemos en la copa número uno que he puesto copas diferentes para tenerlo siempre claro el dominio de calles y en la copa número dos el madureza vamos a comparar la capa si quieres y el color ya se puede se puede ver grandes diferencias el madureza tiene más capa muchísima más y tiene un color pues yo diría que la capa desde luego mucho más alta el de madureza también es el lógico natural la manera de cogerla siempre por comentar también la manera ellos también tienen la misma manera todos de vinificar más de vinificar de hacer la cosecha caja pequeña vendimia manual casi prácticamente escogiendo el grano para que esté la uva madura quitando mucho en verde la filosofía es vinificar perdón cultivar lo mejor posible para que la uva llegue a lo mejor incluso se llega se pone con CO2 en frío la uva hasta que pasa al despalillado es decir el cuidado de la uva siempre buscándole pues bien en el color del vino vemos el primero el dominio de calles es un 2019 el segundo el madureza es un 2016 pues vemos un ribete con algún tono más de anaranjado en el número 2 digamos estamos entre un vino perfectamente joven y un vino más maduro y un vino como su nombre indica es un vino que está ahora mismo está en sazón lo siento por nuestros compañeros que nos ven al otro lado cuando lo vean le va a ser complicado coger la cosecha esta porque prácticamente está agotada Habla de Madureza 2016 está agotada evidentemente el dominio de calle es 2019 el que estamos ahora consumiendo con toda facilidad pero el 2017 2018 2019 garantizo que son vinos estupendos y se pueden guardar sin ningún problema durante 3, 4, 5 años para acancarse su plenitud yo he traído este porque creo que está en su momento óptimo de parado muy bien vemos una lágrima muy evidente muy fácil de ver en los dos vinos algo más notable en el número 2 en el Madureza como es lógico también lógico y normal un vino con más concentración y vamos a comparar los aromas si quieres ¿no? un limpio adrayente y realmente un aroma pues para mí lo más importante y lo primero que veo Rafa que eso me has enseñado tú es ver que un vino no tenga defectos es decir lo importante la primera olfateada es el vino está estupendo huele a vino nunca mejor dicho y no tiene ningún defecto pues a partir de ahí vamos estupendamente intensidad alta y un vino franco un vino que sus connotaciones aromáticas se perciben claramente ¿a qué te recuerda? ¿qué matices ves en este vino? a mí me parece que es frutal lo que une con el corte ahora actual de la gente que le apetece un vino con comida no demasiado especiada el corte que prefieres que sea frutal pero siempre con unos tonos de lo que aporte ligeramente la madera y lo que es la guarda entonces lo primero que te resalta es la fruta fruta roja por supuesto roja negra nada de evolución este vino tiene nueve meses de barrica sí así que el domino de calles podía tener menos porque va a ser un crianza en la de hoy podía tener menos pero la enóloga Maripaz y sobre todo Pablo pues entienden que el momento de sacarlo fuera era en este momento tengo que decir que este que es como hemos dicho el más económico de la gama de Vegamar de esta bodega que está situada como hemos dicho antes en calle estos utilizan barrica ya de segundo o tercer uso para que no aporte tanto tono de tostado para no maderizar exactamente es lo que va buscando su segundo el otro vino que es el Vegamar crianza sí que tiene barrica nueva y es para el que quien le guste o quiere experimentar unos sabores mucho más o aromas y más evolucionados pues debería de adquirir el otro una cosa también simpática es elegir una botella de cada y ver la diferencia con la misma añada o sea el dominio de calle es más sin fruta eso es y el crianza con más marcado y también con más extracto también más concentrado muy bien vamos a oler el segundo antes de probar el primero pues vamos allá aroma limpio intenso mucho más complejo todavía más notas terciarias en este aroma yo creo que todavía incluso el vino es posible que tenga que abrir un poco más a mí este vino en su aroma me encanta monastrel que recuerda fruta pero más en compota como en mermelada recuerda algo dulzón en el aroma y monastrel y cariñena fundamentalmente monastrel y monastrel cuidada muchísimo en la viña con muy poca producción por cepa escogiendo bueno o sea sea con una la clásica cinta y las personas allí para selección manual en mesa es decir que buscando que no haya nada que entre en la vinificación que pueda fastidiarlo y que pueda dar aroma pues vamos a la boca con el primero con el dominio de calles efectivamente tiene también más aromas de madera sí pero muy ligeros este toque de pimienta un aroma muy elegante puede recordar pimienta puede recordar tabaco de pipa puede recordar madera noble regaliz también madera un aroma realmente que gran lugar es la monastrel la teníamos olvidada bueno como la bobal como muchas uvas autóctonas del país que afortunadamente hay enólogos y bodegueros enólogos enólogos bodegueros que han creído en ella y han vuelto a ellas vamos a probar en la boca el primero dominio de calles que nos cuenta de este vino a mí me gusta este vino precisamente me gusta mucho la entrada porque es franco desde el principio te está contando lo que quiere darte te va a dar franqueza no esperes a lo mejor excesiva longitud ni mucha anchura pero es un vino fresco que yo entiendo los taninos están para hacer una cosecha de dos años y algo están perfectamente no tienen ninguna aspereza quizás la ligera aspereza ya cuando ya va llegando la lengua al vino al final de la lengua pero de los que te hace salivar y te apetece me parece evidentemente la estructura es la misma que hemos olfateado una estructura media pero un excelente vino acompañado y lo que es el gusto lo entiendo que vuelve a pasar los aromas por la parte de retronasal vuelve otra vez muy de fruta fresca de fruta no en compota y ligeros tonos de ahumados y de toques de vainilla de lo que quede en la barrica pero que no es lo que va buscando el enólogo muy bien yo resalto de lo que tú dices que coincido contigo no es un vino muy marcado por el alcohol no tiene una gran cantidad de alcohol no es un vino caliente es un vino fresco tiene su frescura natural su acidez es un vino fácil de paso de boca un vino fácil de gustar una poco gusto que diría una longitud media pero es un vino de gran frescura y realmente pues muy disfrutable en boca yo lo veo un vino que está lo siempre está bien elaborado bien hecho bien presentado y recibe lo que lo que espera vale pues muy bien pues vamos al segundo si quieres el toque de las uvas mejorantes me parece muy acertado también para quitarle ese pequeño puede ser amargor o de tanicidad a la garnacha si el tanino de este vino está en su punto idóneo perfecto para hacer de dos años que no lleva mucho tiempo en la botella también recordemos que es garnacha ciraj y merlot vamos a ver que gran uva la ciraj también está bien sin duda y además se adapta muy bien al clima caliente exactamente ahora vamos al vino número dos almadureza que recuerdo que es monastrel y cariñena uvas autóctonas valencianas 12 meses en barrica vamos a ver vamos a ver aquí cambia totalmente mucha más concentración más tanino más alcohol más evolución más evolución más evolución más terciarios en la retronasal realmente has traído dos vinos de personalidades muy diferentes dentro de la misma de oro dentro de la misma de oro que queríamos intentar ver dentro de la de oro ¿quiere decir algo sobre este vino? bueno este vino nació también sorpresivamente en Valencia primero de un corte más afrancesado a mi criterio y ahora ha vuelto a un tono a un corte mediterráneo buscando las raíces lo más importante que fueron los primeros vinos que llamaron la atención en la comunidad valenciana es decir que fueron esto que decimos contra hay vinos caros hubo un antecesor un vino ceremonia de Vicente que se planteó cuando hablábamos en pesetas en el siglo pasado y empezaron cuando ibas a un restaurante hay un vino valenciano que vale 2000 pesetas desde aquellos entonces y parecía una barbaridad porque estábamos acostumbrados a pagar por un vino 200 o 300 pesetas y estos dieron un salto cualitativo en cuanto a la parte económica y la gente lo aceptó y lo sigue aceptando con muy buen grado hoy día al revés lo que a lo mejor no han evolucionado en precios tanto como otros vinos de otras de energía de origen que rápidamente se ponen a unos precios que ya cuesta un poco más pagar por ellos por tres cuartos de litro pero en este caso en concreto fue un boom en madureza cuando salió al mercado porque nos llamó a todos la atención otro día comentaremos el otro boom de como he dicho del vino de Alicante y el otro boom aunque ahora esté dentro de su propio pago del vino Finca Terrerazo que fue el vino también hecho en Requena aunque ahora ya digo no está dentro de la de O pero para mí es dentro de la misma zona y este concretamente pues fue de un pueblo de Moixent que es donde está la bodega que se aliese un vino de este corte de esta calidad con estas prestaciones donde a todos prácticamente es que no hay nadie yo no he escuchado a nadie que no le guste este vino este es un gran vino sin duda concentración mucha potencia en boca mucha longitud un vino muy largo y un vino que Parker o Luis Gutiérrez que es el que prueba los vinos en España por Parker pues ha valorado con bastante buena nota Parker tenía valoraciones para la cosecha 17 18 de no 23 puntos y para el 19 de no 24 puntos o sea que estamos hablando de vino muy muy bien valorado y decimos los precios de este vino para la relación calidad-precio por supuesto para hablaros del primero pues el dominio de calle ya digo que es el más sencillo más sencillo en cuanto a precios pero yo entiendo que también exige una vinificación diferente evidentemente atendiendo a los clientes que van a ir este vino este vale aproximadamente 6 euros está entre 6 y 7 euros pero 6,50 un vino de calle un vino que recordamos incluida la botella el corcho la etiqueta incluido todo un vino que resaltaba su fruta fruta roja y su frescura y en 6 7 euros y el segundo madureza madureza es un precio que es bastante más elevado pero muy razonable que son 18 euros 18 euros para un 94 Parker yo soy un poco de valoraciones de los puntos porque entre 93 y 94 pero entiendo que yo le daría un sobresaliente alto a este vino siempre en cualquier situación tanto este como los que han venido después que estoy convencido que el que el que compre esta botella le va a gustar siempre el vino y el que compre esta botella para una fiesta para el de dominio de calle me refiero o para un vino digamos más o diario tampoco le va a gustar a nadie son dos vinos que gustan a todo el mundo que los pruebe con personalidades muy diferentes totalmente diferentes si yo personalmente le daría por ejemplo 90 puntos al dominio de calles perfectamente y 93 puntos a madureza como dice Manolo dos personalidades diferentes de la misma denominación de origen lógicamente dos niveles de precios diferentes pero muy bien uno magnífico diríamos un precio que es más que razonable el de dominio de calle si queremos ir a unos precios mayores en la misma bodega los tiene y si queremos ir a unos precios inferiores de menos cuantía también la misma bodega Seller de Reure también tiene más económico uno que precisamente se encuentra en la mayoría de la superficie es el de Salcuset que es un vino digamos que está hecho de la misma bodega de la misma bodega Seller de Reure también tiene como curiosidad que no hace mucho le compraron una bodega que le llamaban la bodega Onda que aparecieron una serie de tinajas donde hace cientos de años se cultivaba ahí el vino o se criaba o se envejecía se envejecía el vino incluso se fermentaba el vino y ahora ha sacado una línea de productos de vinos nuevos que están al mismo nivel en cuanto a puntuaciones de los grandes referentes del vino casi todos tanto en blancos como en tintos de esta misma bodega muchos criados o envejecidos o fermentados en barrica no barrica perdón lo he dicho mal en tinaja en tinaja de barro muy bien pues agradecemos a Manolo el haber tenido tan buena mano para elegir dos grandes vinos de Valencia en dos niveles de precios pero sin duda dos disfrutables y buenos vinos y como siempre digo probadlos por vosotros mismos sacar vuestras propias conclusiones salid de la riojitis y la riberitis que en España tenemos cerca de las cuatro R's de rueda y rías baixas para los blancos y rioja y ribera del duero para los tintos por lo menos que salgan de vez en cuando es decir que yo también creo que ribera y rioja por supuesto no hay que inventar nada grandes vinos también hay regulares vinos malos ya no hay yo hace ya años que no pruebo ningún vino malo porque nadie saca un producto malo que sea recurrente nadie porque tú podrías engañar a alguien una vez pero muchas veces es muy complicado y el vino se trata de vender muchas botellas pero que hay vinos en otras partes de España ya no digo del mundo por supuesto que creo que has hecho unos programas estupendos sobre vinos de otras latitudes y longitudes pero en este caso si quieren probar vinos de la de Nuestra Valencia con un corte con un aunque sean de interior pero con un corte totalmente mediterráneo en cuanto a calidez en boca estos dos tienen todas y desde este a este tienen toda una panoplia de precios para quedarse y lo aconsejo otro día extraeremos de otras de otras tipos de la cubierta valenciana si te parece muy bien cuando quieras siempre será un placer catar vinos contigo igualmente y con nuestros amigos y todos los que estén observando por supuesto pues probarlo por nosotros mismos vinos de la denominación de origen de Valencia una gran sorpresa precios asequibles y buena calidad que tengáis felices vinos bueno muchas gracias por invitarme gracias a ti por venir gracias gracias Gracias.